En tanto en San Francisco de Macorís también se registran protestas. Esta se adiciona a las 14 provincias del Cibao que están manifestándose en contra del alza de los combustibles, también entre otras reivindicaciones. Ahí estamos escuchando el ambiente en San Francisco de Macorís, donde miembros del ejército y también de la policía nacional se están enfrentando con los protestantes allá en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar el ambiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!